No, 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 como a las seis, sí. Sí, un cafecito está bien. Claro. No, no, los niños llegan a las cinco y yo salgo a las seis. Claro que sí, nos vamos allá. Doña, doña. Espérate un momentico. Doña, doña. ¿Qué pasó? Págame mi dinero del mes que me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Para dónde te vas? ¿Cómo que te vas? Doña, págame mi dinero del mes. ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo? Me voy para el campo. Estoy asustada, doña. Tengo mucho miedo. Lleva, llave, llave. ¿Te pasó algo en la cocina? ¿Pero qué pasó? Cuéntame, mujer. Ay, no, yo me quiero ir, doña. Me quiero ir para el campo de mi familia. Págame mi dinero del mes que yo me voy. ¿Pero por qué te quieres ir si tú eres una buena muchacha? Eres la mejor empleada que he tenido. ¿Cómo que te vas? Ay, no, doña. Págame mi dinero que yo me quiero ir de esta casa. No, 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 pero... ¡Quiero ir a mi familia! ¡Págame mi dinero! Ok, ok. Aquí está. Aquí está el dinero. Pero ahora, ya, ya, ya. Ahora dime, ¿por qué es que te quieres ir? ¿Qué pasó? Cuéntame. Porque es que no entiendo nada. Doña, ¿usted se acuerda que usted me dijo que su esposo es un muy buen médico y que él no se equivoca con sus diagnósticos? Claro que sí. Mi esposo es un buen médico. Excelente médico, diría yo. Y por supuesto que no se equivoca con los diagnósticos. Pero, ¿qué tiene eso que ver con que tú te vayas de la casa? Bueno, su esposo esta mañana entró a la cocina, me agarró la nalga y me dijo, de esta noche, tú no pasas.